Oh Señor, sabemos que Tú estás, que siempre estás, papito. Defiéndanos, por favor, del enemigo, que es encarnizada la batalla, y muy astuto y muy audaz nuestro enemigo. Sin embargo, Dios mío, te ruego que Tú estés siempre con nosotros, que nos fortalezcas, que nos defiendas, porque ante Él somos como un simple pajarillo que se enfrenta a un león audaz y embriento. Pero Tú, mi Dios, eres el Rey de Reyes, el Señor de Israel, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Guarda, nuestra Justicia, nuestro Castillo Fuerte, el león de la tribu de Judá. Y Tú nos defiendes. Tras de Ti nos resguardamos, Dios mío. Pon en nosotros un corazón amplio, grande, de carne, que sepa amarte sobre todas las cosas, y buscarte en todo momento, y darte la honra y la gloria que te mereces, Señor. De Ti dependemos, oh Dios, y en Tus manos estamos. Hágase Tu voluntad en cada uno de nosotros, y que Tus promesas y Tus propósitos sean cumplidas en la vida de Tus hijos, Señor. En Tu dulce nombre, Señor Jesús, te rogamos esto. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.